Sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna basado en la web. La mortalidad materna es un indicador que expresa la situación de salud y calidad de vida de la población, ya que advierte sobre las condiciones sociales, económicas, educativas y personales de las mujeres y sus familias, y permite evidenciar el desempeño de los sistemas de salud en la atención materna. Este problema adquiere una connotación muy importante al valorar los desarrollos alcanzados por una sociedad en un marco de justicia y equidad social. Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte materna comprende la muerte de una mujer mientras está en embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. En el mundo mueren anualmente 342.900 mujeres por causas relacionadas con su embarazo, parto o postparto. Entre los años 1990 y 2008, la razón de mortalidad materna mundial se redujo de 400 a 260 muertes por 100.000 nacidos vivos. Aunque esta reducción es gradual y constante, ha sido desigual entre las regiones y países, no siendo suficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En América Latina y el Caribe, se ha evidenciado una reducción del 35% en el total de muertes maternas entre los años 1990 y 2008, pasando de 14.529 muertes a 9.457 muertes. En Colombia, la razón de mortalidad materna muestra una tendencia a la disminución, pasando de 100 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 1998 a 73 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en el año 2009. Sin embargo, en algunos departamentos del país se presentan cifras que duplican o triplican el promedio nacional, como Nariño, Chocó, Baupés, Guainía, Bichada, Guajira y Amazonas, cuya razón de mortalidad materna para el año 2009 estuvo entre 142 y 342 muertes por 100.000 nacidos vivos. El proyecto comenzó a conceptualizarse en el año 2007, y desde noviembre del 2008 se empezó a desarrollar el proyecto Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna Basado en Web, buscando que la vigilancia de muertes maternas sea activa, prospectiva y casi en tiempo real. Este proyecto ha sido liderado por el Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en asocio con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, liderado por la Oficina de la Representación de OPS-OMS en Colombia, con el apoyo del Programa Regional CLAP-SMR y el Programa Global de OMS-MCA, el Centro de Salud Sexual y Reproductiva NACER de la Universidad de Antioquia y con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Para la ejecución de este proyecto se establecieron tres fases y comprendió el desarrollo de la plataforma y la ejecución de una prueba piloto del Sistema de los Escenarios Web, aplicativo local y físico en los departamentos de Antioquia, Caldas, Valle y el Distrito de Bogotá. El ciclo de la vigilancia se trata de un proceso que permite identificar los casos, recopilar los datos y analizar la información, la cual se utilizará para formular las recomendaciones y acciones que habrán de aplicarse para finalmente monitorear y evaluar los resultados. Esta herramienta responderá a los diferentes contextos del país en el ámbito de la vigilancia en salud pública de la muerte materna como Escenario físico Se implementará en aquellas unidades primarias generadoras del dato, UPGD, o unidades notificadoras, UN, que no tienen computador ni acceso a Internet. Escenario escritorio Con un ámbito de aplicación en aquellas UPGD o UN que tienen acceso limitado a Internet o que no cuentan con el mismo. Estas instituciones se apoyarán en una herramienta informática local que hace parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna. Escenario web Será implementado por las UPGD y Secretarías Municipales y Departamentales de Salud con acceso a Internet. El Sistema de Vigilancia de Mortalidad Materna basado en la web está compuesto por siete módulos y dos submódulos armonizados dentro del ciclo de la vigilancia de la mortalidad materna de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. El módulo 1, Reporte de Muertes en Mujeres de 10 a 54 años, tiene como objetivo identificar todas las muertes ocurridas en mujeres en edad reproductiva y las muertes maternas de acuerdo al antecedente de embarazo y las causas de muerte. Este módulo ha permitido aumentar la sensibilidad en la identificación de casos de muerte materna. Submódulo 1, Notificación Negativa. Tiene como objetivo evidenciar la realización de las actividades propias de la búsqueda activa de casos de muerte materna en las unidades primarias generadoras de datos. Módulo 2, Notificación de Muertes Maternas Confirmadas. Una vez se confirma la muerte materna, es comunicada de manera oficial a la autoridad sanitaria de manera inmediata e individual. Submódulo 2, Notificación de Muertes Maternas por Otras Fuentes. Tiene como objetivo notificar los casos confirmados o dudosos de muertes maternas ocurridas en el grupo de mujeres de 10 a 54 años que carecen de certificado de defunción y o documento de identificación. Módulo 3, Verificación de Embarazo. Cuando la muerte materna no logra ser confirmada ni descartada con ayuda de la historia clínica, se realiza la verificación de datos para confirmar o no el antecedente de embarazo de la mujer fallecida en el último año a partir de la entrevista a un miembro de la familia o persona allegada. Módulo 4, Entrevista Familiar Autopsia Verbal. Una vez se confirma y se notifica la muerte materna, se realiza la entrevista familiar. Esta permite recolectar información relacionada con la situación personal, familiar y del entorno social de la mujer fallecida, además de conocer su historial reproductivo y eventos previos de salud que pudieron estar relacionados con la causa de muerte. Cuando la muerte materna ocurre en la comunidad o no se cuenta con información precisa sobre las causas de muerte, además de realizar la entrevista familiar, se debe aplicar la autopsia verbal. Esta permite descubrir las causas médicas del fallecimiento, identificar los factores personales, familiares o comunitarios que pudieron haber incidido en la muerte, identificar las muertes maternas que ocurrieron en la comunidad y reconstruir la historia y el camino recorrido por la mujer fallecida, incluyendo la morbilidad y las complicaciones que enfrentó hasta su fallecimiento. El módulo 5, Atención Clínica de la Mujer Fallecida, permite recolectar la información relacionada con el tipo de atención en salud brindada y conocer los detalles del manejo clínico de la fallecida. Se diligencia cuando la muerte materna es hospitalaria y en aquellos casos, en los que aunque la muerte ocurrió fuera de una institución de salud, existe evidencia de que la mujer tuvo contacto con algún servicio de salud durante el embarazo relacionado con la muerte. Módulo 6. Resumen de caso e informe técnico. El resumen de caso es un reporte automatizado por la plataforma web en donde se describen los principales determinantes de la mujer, la familia, la comunidad y el sistema de salud. Se incluyen datos relevantes del control prenatal y la atención del parto y se resumen las principales atenciones recibidas por la mujer fallecida durante el evento final que la condujo a la muerte. El informe técnico comprende el análisis del caso y la síntesis de este análisis por factores determinantes relacionados con la mujer, la familia, la comunidad y el sistema de salud. Incluye el análisis de la atención brindada de acuerdo a las principales causas de muerte materna y la formulación de conclusiones, logrando la clasificación de la muerte materna y la corroboración o identificación de las causas. Módulo 7. Plan de acción. Dentro del componente de recomendaciones y acciones, se encuentra constituido la enumeración de cada uno de los principales factores y situaciones según el análisis del comité. ¿Qué factores contribuyeron con la ocurrencia de la muerte materna y las acciones definidas como prioritarias para evitar que se repitan nuevas muertes en condiciones similares? El sistema de vigilancia epidemiológica de mortalidad materna basado en la web es un proceso dinámico en el cual interactúan diferentes niveles institucional, municipal, distrital, departamental y nacional con el fin de generar acciones conducentes a fortalecer y mejorar la salud materna. Próximos pasos. Presentar la plataforma, los formularios, manuales y demás herramientas a los países interesados para su posible adopción y adaptación según sus necesidades. Propiciar y desarrollar la expansión del sistema a los 1,103 municipios del país de acuerdo a sus diferencias tecnológicas y capacidades de respuesta. Propender por un funcionamiento más eficiente y efectivo de los comités de análisis para la formulación de acciones que redunden en el mejoramiento de la salud, bienestar y seguridad de la mujer embarazada. Sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna basado en la web Sistema de vigilancia epidemiológica de la mujer embarazada.